Antes de nada, acuérdate de suscribirte al canal para ser un leoncito de corazón Y no te olvides de activar la caca campanita para no perderte ni un vídeo También puedes dejar tu like y seguirme en mis redes sociales para estar al loro de todo Ahora, disfruta del vídeo Y... ¡HELLO PEOPLE! Ahí os traigo a todos vosotros un vídeo, madre mía, un vídeo realmente increíble, realmente guay y realmente... ¡ÉPICO! ¿Cómo, ahora no? Hacerlo de épico, atentos ¡ÉPICO! Así, así todas las cosas quedan épicas, dichas de esa forma, ¿verdad? Me he comido una salchicha, una matopeya Vale, amigos, paramos ya en el tonto, ¿vale? Y lo primero de todo, antes de empezar el vídeo y antes de todo, ¿sabéis lo que toca, verdad? Vais a dejar un like y a suscribiros al canal, ¿vale? Esperad, que saco el móvil que lo tengo aquí en el bolsillo ¡Gua! ¡CHO! ¡WAAA! Todo el mundo dejad un like y a suscribirse ahora mismo al canal Y hoy, amigos, quiero que le deis a like, que os suscribáis, que activéis la campanita con los labios Pero no quiero que lo hagáis con besos, sino así ¡Hasas! Like, suscripto, campanita activada ¡Hasas! Así que, ahora que le habéis dado like, que os habéis suscripto, que os activáis la campanita Que está todo hecho Podéis dejarlo en los comentarios si os gustan este tipo de vídeos, este tipo de batallas Y qué otras queréis ver en próximos vídeos de aquí, del canal de León Picarol El mejor canal de la historia El canal que te regala todo lo que quieras Pero solo si me sigues en Instagram Así que ahora que está todo dicho Que está todo hecho Vamos a ir a ver una de las batallas Más épicas de la historia ¿Listos? Me pongo los cascos De la epicidad y vamos Directamente Para allá Vale Aquí está todo, va a ser una batalla total Entre Sonic Sonic.exe, un Sonic morado Shadik, Sonic Dark Sonic, Knuckles, bueno Todos van a luchar, Sonic clásico, Shadow Va a ser increíble, apoteósico Va a explotar la vida Al mundo Están todos, esto ya está yo Hasta algún momento aparezco yo y tengo un puñetazo por ahí Ahora que ya están presentados Todos los personajes Que empiece la primera batalla Sonic vs Knuckles Que batalla más Siempre he querido ver esta batalla Veamos Ojo Vale, buen golpe de Knuckles Vale, vale Y le he echado daño en plan No, Knuckles Ojo Lo para, vale, vale, vale Hay batalla, eh Hay batalla Madre mía, no me trae todo de patados Oh, buen puñetazo de Knuckles, eh Yo voy con Sonic en esta, vale Aquí voy a ir con Sonic Vamos Oh, poned también en los comentarios Con quién vais vosotros en cada batalla, vale Porque va a haber unas cuantas Ojo Doble Spinders A ver, en Spinders Sonic tiene que ganar Knuckles Lo siento por Knuckles Ojo Madre mía Vale, Sonic lo aguanta Ojo, vale Vale, vale Pero madre mía La que está soltando Knuckles, ¿no? Vale Sonic lo aguanta Está muy entretenida la pelea Está tope Oh, la metrelleta de patadas El Spinders Y ganó Sonic, amigos El que yo apoyaba Estaba claro que con el apoyo de León Picaron No puedes perder ¿Qué pasa ahora? ¿Qué está pasando? Ojo, ¿qué pasa? Bueno, y Eggman roba la esmeralda maestra Electrocuta Knuckles Y Sonic mirando En vez de ayudarse queda en plan Qué bonito, qué bonito Caen Ahí va Se han quedado sin esmeralda Y Knuckles Bueno, me voy a defender la esmeralda ¿Te vienes? Venga, va Y aquí tenemos la siguiente batalla, amigos Entra en escena Sonic Y contra Sonic.exe Un lo Las cabezas de Knuckles Se imiten Un lo Esto va a estar entretenido, ¿eh? Se convierte en Dark Sonic Claro, por la furia de ver a sus amigos muertos ¡Pum! Vale, 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 vale Que está patado aquí, madre mía Vale, aguanta Lo pillas, lo pillas Dale un patado ahí Revienta de la muela Revienta de la vida Vale Madre mía, madre mía, madre mía Madre mía Están reventando las montañas y todo, tío Me parece que vas a una carrera ¡Oh! Ya, pasaba Sonic.exe Bueno, aquí eso va a decir que voy con Sonic, ¿no? Con Dark Sonic ¿No sé vosotros? ¡Oh! Ojo que Sonic.exe le da la vuelta Se lo ha cargado Está surgiendo la sangre Vale Dark Sonic se levanta ¡Pum! ¡Qué! Oh Gana Dark Sonic De momento ganan los que apoyo yo, ¿eh? Ojo, tenemos aquí un Sonic contrachado ¡Uy! Esta va a estar muy entretenida, ¿eh? Piensa ¿Cómo? Ah, trayendo el mundo de vuelta ¿Cómo? Sonic Llega a ayudar al otro Sonic Que parecía un Sonic clásico, ¿no? Y Metal Sonic Llega a ayudar a Shadow Sonic se enfada Y... Super... Sí Voy con Sonic Voy con él Sí, tienes león Siempre das con Sonic Bueno, es que Sonic es el mejor, tío ¿Qué le vamos a hacer? Voy con Sonic ¡Ujo! Vale, Metal Sonic Se va a quedar hecho chatarra Va a parecer un Transformer Tullido Mirad Se lo ha cargado Y ha llegado a Shadow Pero vamos No puedes hacer nada contra Super Sonic, amigo ¡Qué palizo! ¡Uh! ¡Madre mía! Me parece que está jugando al balcesto Con él, tío ¡Madre mía! ¡Qué paliza! ¡Qué paliza! ¡Y ahí! ¡Adiós Shadow! ¡Chao, chao! Un abrazo Lo ha fulminado Bueno, momento Las tres que he dicho Han ganado los que yo apoyaba, ¿no? A ver si hay alguna pelea En la que no haya Un Sonic Así ¡Ojo! Sonicacchu Y Sonic morado Voy con Sonicacchu Me mola más el Sonicacchu, tío A ver si hace algún ataque eléctrico ¡Uh! Empieza fuerte, ¿eh? Y el Sonic morado Que no sé muy bien Qué Sonic es ese Pero, ojo Está muy entretenido la batalla, ¿eh? Vale, el rayo ahí Y el Sonic morado ¿Qué poder tiene? ¡Uh! ¡Uh! Lo llamaremos Purple Sonic ¡Uh! Creo que va a ganar Purple Sonic Yo voy con Sonicacchu Pero creo que... ¡Uh! Creo que Purple Sonic Tiene algún poder opulto Que vamos a flipar con él ¡Uh! Me encantan los rayos, tío Mola... ¡Oh! ¡Qué orgasmo estoy teniendo! ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía! Nada, le está reventando, ¿eh? Sonicacchu, amigo ¿Qué nos vas? ¡Oh! ¡Madre mía, que reventó! ¡Madre mía, madre mía! ¡Madre mía, madre mía! ¿Lo pillas? ¡Vamos! Lo ha reventado, eh, vamos ¡Un impacto en ahora! ¡Menos Spindas y más Impact Bruno! ¡No! ¡Qué batalla, tío! ¡Está siendo súper loca! Le ha dado bien, ¿eh? Veo a Sonicacchu por encima, ¿eh? Vale, cuidado que Sonic morado ahora El paro del Sonic ahora se... Se revela ¡Madre! ¿Cómo se pone esta cosa? ¡Madre mía! ¡Toma el rayaco! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Hay un hueco de hecho! Vale, vale, no, no, no Lo está... No, adiós ¡No! ¡Sonicacchu! Vale, Sonicacchu... ¡Ojo, ojo! ¡Qué batalla más épica, ¿no? Sonicacchu contra Parfensur... ¡Wow! ¡Ojo! ¡Es que está siendo muy épica, tío! ¿No? Vale, bien, aguanta Sonicacchu ¡Toma el rayaco ahí! ¡Ojo! Lo esquiva ¡Tú, pero qué batallón, tío! ¡Brutal! ¡Vamos, Sonicacchu! ¡Usa trueno! ¡Vamos, reviéntalo! ¡Ojo! ¿La esquiva? De Daivor ¡Madre mía! ¡Wow! ¿Pero esto qué es? ¡Están partiendo el suelo, el cielo! ¡Oh! ¡Psh! ¡Nos nada personal, kid! ¡Vaya, eso no me lo... ¿Cómo? ¿Qué pelea es este, eh? Tails, Duel y Sonic.exe Contra Sonic y Tails Como la versión noob de Tails A ver ¡Ojo! ¡Sonic vs. Equipo! ¡Le está dando una paliza a Tails! ¡¿Qué?! ¿Qué ha sido eso, tío? ¡Pero, man! ¿Qué está pasando? Vale, estoy aquí No, estoy aquí ¿Y Sonic va por él? ¿Qué está pasando, tío? Vale, Sonic va por Sonic.exe ¡Ojo! ¡Vamos, le pilla! Tails contra Tails Duel ¡Madre mía, qué golpe! ¡Solo ha colgado! ¡Ah, vale! ¡No, no, no! ¡Ahí sigue la batalla! Han ganado los .exe a los noobs ¡Ojo, no! ¿Se levantan? ¡Iban a... ¡Ojo, ojo! Esta pelea gola, eh Es muy graciosa Gola más de lo que pensaba Están ahí en plan A ver quién nos vende, eh Y llegan ahí Tails y Sonic ¡Ahí los tienen! ¡Madre, madre, 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 madre! ¡A que le está dando Sonic a Sonic.exe! ¡Madre mía! ¡Reto! Ah, vale, no Sonic.exe puede volar Un poco raro eso de que se proyecte su sombra En el cielo, ¿no? Digo yo ¡Vale, ojo! ¡Uy, wow! ¡Tiene rayos Tails 2! ¡No sabía eso! Ahí va Tails volando Tails, Tails ¡Cómo vola, tío! ¡Qué gracioso! ¡Se pone a bailar! ¡Ojo! ¡Con una minigun! Lo han reventado, eh Tails 2 Vale, lo ha recompuesto Sonic.exe en nada ¡Juega! ¡A la pelota! ¡Uy, wow! ¿Ese era Sonic? ¡Se los ha cargado! ¡Bueno, aún sigue la batalla! ¡Madre mía, qué batalla, ¿no? ¡Está muy guapa, tío! ¡Pero que está... ¡Jomer, qué, tío! ¿Qué está pasando aquí, tío? ¡Sigue la batalla! ¡Madre mía, madre mía! ¡Sigue la batalla! ¿Y Sonic? ¡Se han transformado! ¿Esto qué es? ¡Jajajaja! ¿Qué estamos viendo, tío? ¡El Sonic en Minecraft! ¡What! ¿Qué está haciendo esto? ¡Los persiguieron una vez! ¡Pero! ¡Pero esto qué está haciendo, tío! ¡Pero qué está haciendo esto, tío! ¡Y sale Sonic bailando! ¡Pero what, tío! ¡Sonic Heroes! ¡Sonic! ¡Ojo, ojo! ¡Sale Sonic a tope! ¡Vale, vale, vale! ¿Qué está pasando? ¡Vale, vale! ¡Y hasta qué está pasando, tío! ¡Esto es muy raro! ¡Esto es rarísimo! ¡Sonic Heroes! ¡Ojo! ¡Tiene que se transforma, tío! ¡Los puntos ahí se tienen que estar! ¡Qué diablos está volviendo, tío! ¡Increíble! Se hubiera decir que iba con los noobs desde el primer momento ¡No, vale! ¡Pues no me he asustado, eh! ¡Ojo, que Sonic.ox se ha revelado algo, eh! ¿Qué es eso de fondo? ¡Ah, tío! ¡Qué asco! ¿Qué están poniendo? ¡No, tío! ¡Cómo se cobró, jolo! ¡Ah! Pero... O sea, que al final gana Sonic.ox ¡Poniendo esas imágenes raras y turbias! ¡Oh! Creo que van a ganar ellos, eh! ¡No, no, 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 no! ¡Ojo, Tails! Bueno, Tails... Tails ha caído. ¿Sonic se enfada? ¡No, God! ¡No, God, please, no! ¡Ojo! ¡Tiles ha muerto! ¿Qué hará, Sonic? Está llorando Ha perdido a su mejor amigo Uy, esto pinta mejor ¿Cómo? Se ve un Mountain Dew La data también Dark Spin Sonic, no Parece Taro, es que es esto Se están riendo, no saben las que se le viene encima ¿Qué es esto, tío hermano? Estoy flipando en colores ¿De dónde se ha quedado este vídeo? Me encanta, tío ¿Qué está pasando? Vale, creo que han muerto un poco los puntos X, eh Han muerto un poco bastante Gana Dark Spin Sonic Thanos, no sé Siguiente y creo que última batalla Ya iba siendo hora porque Porque madre mía que batallas A ver, tenemos a Sonic y Shadow Contra a Vejito Ya sabéis lo que va a pasar, ¿verdad? Vimos una parecida en el canal hace tiempo Sonic y Shadow Se fusionan Para acabar con... ¡Vejito! ¡Vamos ahí! Shadik 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 contra Vejito Esto va a estar guay, eh Shadik contra Vejito Hola, baby Vale A luchar, a luchar Luchen ya Pegados Reventados Partidos la madre ¡Uy, wow! Cuanto poder, ¿no? ¡Uy, wow, uy, 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 uy! Que la fusión no ha servido para nada, ¿eh? Seguro decirme que también voy con Shadik Pero hoy vayas a pagar la cámara, tío ¿Qué tienes en mi contra, señora cámara? Para pagarte siempre Eh, puta estúpida Vale, a ver, ahí va Shadik de nuevo Shadik en plan Hazte hiper Shadik Hazlo ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Vegetto, amigo Vas a morir Pero vas a morir mucho A no ser que se transformen Super Saiyan Blue Vaya, vaya, vaya No sé qué nos deparará esta batalla, amigos Pero Va a ser épica Vale, vale, vale Vale, vale, a tope, a tope, a tope ¡Vamos, Shadik! ¡Así me gusta! ¡Reviéntalo! ¡Uh! ¿Lo he desintegrado? ¿Punchas que...? Ah, vale, no Ya decía yo, madre mía ¡Oh! ¡Levanta Shadik! ¡Levanta, no! ¡Vamos! Antes de que caiga Aunque estén las partes de las finales Ahí da igual Vamos, Shadik, revienta ¡Oh! ¡No! Bueno, amigos, pues Hasta que ha llegado el vídeo Ha estado muy épico Ha estado muy guay Me ha encantado la pelea De Sonic y Tails Contra Sony.es Y Tails Duel De verdad Mis 10es para esa batalla Ha sido sublime Increíble Me ha encantado Y bueno El resto no ha estado guay Se han estado épicas Han molado bastante La de Sonic Hachu Tampoco me la esperaba Pero bueno Hasta aquí hemos llegado, ¿vale? Aquí acaba el vídeo de hoy Muchas gracias por verlo Por apoyarme Y por estar aquí siempre conmigo Y nada Nos veremos En el próximo vídeo Con más Hasta luego Leo